Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Marcel Ruiz desmiente rumores sobre jugar con Guatemala. El jugador de los Diablos Rojos del Toluca indicó que no hay forma de que pueda jugar con los chapines, pues no tiene ascendencia de ese país. Se acabó la posibilidad de que Guatemala tenga en su selección a Marcel Ruiz, pues el futbolista del Toluca reveló que no hay ninguna posibilidad de que juegue para los chapines luego de que se diera a conocer que podría ser elegible para Luis Fernando Tena. Claro que no. No sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira. Este tema no solo se quedó en el rumor, pues sus compañeros de equipo comenzaron a molestarlo con la posibilidad porque sabían que no había ninguna forma de que pudiera pertenecer a Guatemala. Me dio risa. Todos los compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala. Me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto, comentó el elemento de los diablos rojos en conferencia de prensa. Por otro lado, los futbolistas de Toluca que la están rompiendo y se ilusionan con Qatar. El club deportivo Toluca está teniendo un arranque de temporada muy espectacular, pues de los cinco partidos lleva cuatro ganados y se colocan en la segunda posición de la tabla general. Todos los futbolistas del cuadro choricero están en gran nivel futbolístico, y hay dos mexicanos que están brillando y podrían colarse al Mundial de Qatar. A pesar de que el técnico de la selección mexicana ha dicho que solo llevará a jugadores que hayan estado en su proceso, Marcel Ruiz y Fernando Navarro están en gran nivel con los diablos y si, Tata, Martino los ve jugar, no dudará en llevarlos a Qatar. Otro jugador de Toluca que también la está rompiendo y busca colarse al Mundial es Jordán Sierra. El ecuatoriano está teniendo un gran desempeño en el terreno de juego, y si continúa así, es probable que pueda llegar a ser considerado por el técnico de Ecuador. Por último, jugador perdió la titularidad y podría salir del Toluca al final de la temporada. Ignacio Ambriz le ha dado una cara muy diferente al equipo, a diferencia de la temporada pasada, y mucho tuvo que ver los refuerzos que pidió y la directiva le cumplió. Uno de los refuerzos que más le ha funcionado es el colombiano Brian Angulo, quien llegó procedente de Tijuana, en donde era titular y capitán del equipo. El futbolista colombiano mandó a la banca a Jorge Rodríguez, un canterano de Toluca que, si bien no había hecho muy bien las cosas, era titular porque no había más opciones en esa posición. Ahora que está Angulo, el jugador ya no es tomado en cuenta y buscaría su salida al final de la temporada.